Hola muy buenas gente de youtube les traigo un nuevo video para el canal y si hoy estamos aqui en un nuevo video de fortnite y antes de esto les quisiera decir que va a haber un clip de fondo y varias imagenes y pues nada este video como pueden ver se trata sobre el pase de batalla de fortnite y pues nada los dejo con el video Hola muy buenas gente de youtube les traigo un nuevo video para el canal y si hoy estamos aqui en fortnite y en verdad conviene comprarse el pase de batalla en fortnite a mi la verdad si me gusta mucho ya lo tengo comprado con una tarjeta de 10 dolares lo tengo de 20 dolares perdon y pues nada gente ahorita les dire el contenido la verdad que se me hace muy bien todo lo que trae este pase de batalla es una inversion mas que nada y pues nada lo que trae es 6 trajes, 3 picos, 4 gestos, 3 alas deltas, 3 pupurri de regalitos 5 efectos de estelas de descenso, 6 pantallas de carga, 20 estandartes y 20 emoticonos dos de esas 6 skins son estas como pueden ver en la pantalla son estas dos las que vienen de esas 6 skins y pues nada gente la verdad yo si se lo recomiendo perfectamente con una tarjeta de 20 dolares como la que esta en pantalla lo podrian comprar y se podrian comprar otra cosa gente en lo personal yo se lo recomiendo en verdad yo les recomiendo el pase de batalla si eres de esas personas que les gusta mucho el fortnite si le dedica mucho tiempo entonces si te lo recomiendo ya que tienes que jugar entre 70 horas o mas para completarlo entonces yo en verdad si se los recomiendo la verdad que son unas chulas las skins todo lo que te dan y tambien queria decirles que con un pase de batalla que te compres en una temporada puedes seguir comprando mas pases de batalla en la siguiente temporada te compres ese pase de batalla porque tambien de hecho el pase de batalla te da 1350 pavos en el pase de batalla van pasando niveles y tu vas adelantando te van dando pavos de 100 cada nivel que das pavos son 100 los que te dan y pues nada gente en realidad si ustedes le dedican mucho tiempo como les habia dicho al juego entonces si se los recomiendo la verdad que el juego esta haciendo un hechito la verdad es un gran juegazo que les recomiendo y pues nada gente esto ha sido el video de hoy si les gusto ya saben ha sido un poquito cortito pero si les gusto el video denle like si les he aclarado sus dudas no olviden suscribirse para mas contenido asi y pues nada gente espero les haya gustado el video es muy cortito gente pero muy pronto les traeré unos buenos un buen video ya un poco mas largo una carrera yo que se pero nada gente esto ha sido todo y nos vemos hasta la proxima chao Allahu akbar